Pedro escribe sobre el amor en su primera carta capítulo 4 versículo 8 donde dice sobre todo amense mucho unos a otros porque el amor borra los pecados a mí siempre me ha gustado pero pienso que es porque él es tan normal en los evangelios lo vemos diciendo algo inteligente y luego en la siguiente frase haciendo algo un tanto todo después del pentecostés él se convierte en un ejemplo de lo que puede pasar con nosotros si simplemente nos entregamos al Espíritu Santo Pedro pasó de ser un hombre débil e impulsivo a ser un varón de Dios lleno de su poder en esta carta del Nuevo Testamento Pedro nos dice que está en su mente Jesucristo es nuestro ejemplo para vivir vidas correctas en el capítulo 4 Pedro nos habla fervientemente del amor no sólo amar a Dios sino amar a otros Pedro no escatima palabras simplemente dice que por encima de todo debemos amarnos los unos a los otros porque él experimentó el amor de Jesús amar a alguien profundamente requiere que lo conozcamos bien y eso significa pasar tiempo con ellos en ese proceso probablemente vamos a ver sus faltas y pecados no sabe mucho acerca de eso sus faltas y pecados estaban allí para que todos los vieran Jesús y los otros discípulos pero Pedro conocía el amor incondicional de Jesús que le mostraba a pesar de sus errores y faltas de esta manera él nos urge amarnos los unos a los otros Pedro vivió ese sincero y profundo amor de Jesús que no toma en cuenta nuestras imperfecciones errores y pecados su amor es incondicional y con su sacrificio en la cruz borró estos pecados cuando amamos a alguien tan profundamente la segunda parte de este versículo se convierte en realidad Pedro ciertamente tenía una multitud de pecados el igual señor tres veces pero el amor de Jesús tenía espacio para el perdón y la restauración en su relación con Pedro por ello Pedro usa su relación personal con el hijo de Dios para enseñarnos a nosotros el camino a ese amor ahora eso es lo más difícil amar a alguien que no recibe nuestro amor ha sentido el amor de otros a pesar de tu comportamiento pecaminoso el amor cubre una multitud de pecados el amor cubre todas las ofensas tomemos tiempo y leamos los versículos que siguen a este en Pedro donde nos explica claramente cómo podemos demostrar este amor de manera que glorificamos a Dios a través de Jesucristo pídale a él que le ayude a amar de esa manera a los demás Pedro no era perfecto pero siempre estaba dispuesto a seguir las enseñanzas de Jesús de esta manera puedo aprender cómo amar a otros profundamente siguiendo el ejemplo de Jesús siguiendo esos consejos consejos de alguien que vivió ese perfectos consejos de alguien que vivió ese perfecto amor usted también puede Dios enséñame a amar profundamente así como tú lo hiciste gracias gracias Jesús por ese amor perfecto gracias porque sólo tú borra nuestros pecados gracias porque nos enseñaste a amar los unos a los otros nos enseñaste por encima de nuestros errores de nuestras dificultades está el amor tu amor el más grande amor el más grande amor que fue hasta la cruz para borrar nuestras faltas y pecados oh Jesús gracias por ese amor oh 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 Gracias por ver el video